vamos al punto en diamante 23 es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático william bello dice qué pasa si acuña simplemente pide cambio él puede pedir cambio pero nada si el equipo no quiere no hay eso no eso no son las águilas del zulia ni es el béisbol venezolano y ni siquiera y ni siquiera miren el béisbol invernal si un jugador pide cambio no pasa nada tampoco salvo que juegues en las águilas del zulia pero el que pide cambio no lo cambia no lo va no necesariamente bueno lo cambia no quiere jugar si tú como gerente es más los cambian para allá dicen que no quieren jugar allá no juegan si tú si tú como jugador si tú eres no 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 pero si tú eres un gerente y a ti te pide un jugador cambio tú ves si lo cambias de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo a muchos factores pero si tú quieres que el juicio dice no yo no puedo cambiarte porque tú eres una pieza importante para mí no te cambio el juego no pasa no juegues no cobras no juegas no cobras pero si no juegas conmigo no juegas con nadie si yo tengo contrato no es que no o sea la gente tiene que entender entidad una cosa la gente tiene que entender que cuando yo estoy bajo contrato con un equipo no es que yo me yo yo me salgo y me voy no 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 señores verdad yo no puedo pedir cambio yo no puedo eso no no si lo pide no yo lo mi agente puede pedir cambio pero yo soy el dueño del contrato y yo y yo decido si te cambio o no hay equipos hay equipos que dicen a tú no quiero jugar aquí pues te cambio porque no me interesa tener a alguien que no juegue que no quiera jugar conmigo esa es otra cosa eso es lo que yo estoy diciendo lo cambian piden cambio y lo cambian eso fue lo único yo dije no no pero eso no es necesariamente porque en las águilas del zulia ahí se se rumoraba los rumores estaban de que ali castillo y silvino bracho no quería jugar con las águilas del zulia y ellos querían cambio no pero nunca hubo ningún equipo para que haya un cambio tienen que haber dos equipos a dónde te voy a cambiar o sea que tú eres un jugador y tú me dices yo voy a pensar ellos no estaban pidiendo cambios ellos no estaban pidiendo cambios ellos estaban pidiendo mejoras salariales y pagos de bonos atrasados pero es que las mejoras salariales depende de mí si tú no quieres firmar no firmas pero es otra cosa pero ahora no firma no cobra ese es el problema no tiene que ir con la asociación de peloteros vete a tu asociación de peloteros a decirle mire el sistema no está jugando para mí el sistema está a favor de los dueños esa es la verdad del béisbol invernal de la república dominicana este año los peloteros se fueron de acuerdo y hicieron una agencia libre y los peloteros tuvieron que sentarse en la mesa de negociación con la liga dominicana para implementar una agencia libre eso es lo que pasó pero la agencia de peloteros la asociación de peloteros en este momento en venezuela es inexistente en puerto rico es inexistente y en méxico realmente ni siquiera existe no existe no existe no hay ni siquiera mecanismo la de venezuela es brilla por su ausencia existe pero brilla por su ausencia ok voy de vuelta no pidieron cambio no pidieron cambio ellos no pidieron cambio y nadie efectivamente ningún equipo llegó con una oferta formal de cambio por ellos es otra cosa claro yo no estoy hablando ni de alí castillo ni de silvino bracho yo te estoy diciendo lo único que yo he dicho es que en las águilas del zulia a pasar que hay equipos que han dicho quiero que me cambies y los han cambiado eso ha pasado en todos los equipos los leones del escogido bladi yo no quiero jugar con ustedes y lo y lo cambiaron a los toros del este pero no les pidió cambio estoy hablando no él dijo no quiero jugar no voy a jugar más con ustedes no pidió cambio no pidió cambio el pidijo no juego con ustedes no juego más con ustedes simplemente yo soy pero no voy a firmar más no me interesa firmar más no me interesa firmar más contratos para yo tener un pelotero que está aquí que no quiero jugar conmigo lo cambio lo cambio eso es lógico y los y los leones del escogido salieron mejor porque eso está confirmado josé ramírez va a jugar con los leones del escogido este año salieron mejor lo tengo que ver cuando ellos jueguen y aporten a sus equipos lo que vayan a aportar cuando apenas josé ramírez se ponga el uniforme del escogido ya salieron mejor así porque así se vaya de 20 de 20 porque porque bladi no va a nosotros no ha dicho nada pero es que si es que es que no es este año es que si josé ramírez juega este año y juega este año nada más y bladi juega cinco años con el otro equipo entonces no lo sé no lo sé vamos midiendo año a año no lo puedes afirmar pero año a año es que no eso no lo saben ni siquiera ellos año a año precisamente no puedes decir no puedes que ya ahora hasta ahora la ventaja del cambio hasta ahora no la tiene nadie pero hasta ahora el primer paso de la ventaja del cambio lo tiene el escogido porque josé ramírez dijo voy a jugar si ya yo te voy a agregar algo más para que tú digas que perdieron el cambio los que entregaron a hablar y lo mejor dicho ganaron el cambio los que entregaron a hablar y bladi no va a jugar este año en grande en dominicana no supuestamente porque se está sometiendo a un proceso de entrenamiento en florida correcto o sea si él va a jugar va a jugar a muy al final de la temporada quizás y yo lo veo muy complicado sí 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 correcto 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 bueno me está dando hambre tenemos hambre en provecho para todos los que están almorzando en este momento y que se están comiendo su arpita sabrosa y como siempre hecha con harina vamos al punto en diamante 23 es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte arepa power bueno seguimos con mensajes dice muchachos creen que los yankees en su construcción de equipo para adquirir y piensa está en dispuesto a salir de gliver que fue el segundo mejor batido del equipo está escuchando hay un rumor de oe de que boston lo quiere hay un rumor te mando a te lo mando con los bates y todo por álex verdugo por cierto es el rumor a mí ese me parece medio raro honestamente y yo no yo no a mí lo que hemos vivido siempre hablando de los yankees yo te digo ahorita leo dame tu alineación ideal de los yankees hoy para 2024 con los jugadores que tienen firmados no con lo que puedan firmar o no y la vamos a ver casi que de memoria y bliver torres es el segundo base de ese equipo si tú prácticamente después de ellos tu mejor arma ofensiva el año pasado creo que hizo buen tanden allí con antonio golpe yo no vería a los yankees en posición de cambiar a gliver torres para que o sea para quien le va a dar la segunda base si y menos por verdugo no sería un cambio muy lo menos por verdugo o sea para que los yankees quieren alex verdugo bueno los yankees están fallos de outfield bastante fallos hoy en esa alineación ideal solamente en el outfield tienes fijo a aaron y yo no sé si te vas a atrever a poner a del fila ya carlos están lo que pasa es que ahí es donde tiene que llegar el sprint training y los yankees saben que ahí viene jason domínguez no va a estar listo olvídense otra vez qué van a hacer con el verso tienen que ver qué van a pasar con everson pereira con ante con esteban florial y con esos prospectos que están ahí ahí para los yankees rafael dice salud muchachos entiendo que por información de su entorno que acuña espera renegociar contrato al final de la temporada 2024 si eso es un buen dato doctor el doctor rafael claro eso es lo que está lo que es lo que se entiende de que están es de que toca renegociar pero no es que toca sino que toca por la excelente actuación entonces ahí es en términos amigables y yo soy tu mvp este es más si tú me renegocia el contrato es más vamos a renegociar y vamos a meterle un par de añitos más y yo te le voy a rebajar cinco millones a cada año y así es claro esto depende mucho también no tanto de la actuación de acuña por la calidad de acuña es indiscutible su talento está allí demostrado creo que es una muestra de cómo esté su rodilla en el 2024 o sea un siguiente año completo sano en fin o sea que su salud también de señas de que puede extender este este plazo porque es que este renegocio si es que se da con toda razón del mundo va a incluir años no sólo dinero claro claro o sea porque ya ya habían firmado por ocho años van a tener que extenderlo de ese año 2031 que es creo que termina o 29 no sé y de ahí van a tener que sumarle años evidentemente el año suma dinero lógicamente por cierto que acuña ya colgó ayer en sus redes sociales una pequeña muestra una foto de los tiburones de la guaira es que prácticamente se está preparando para para entrar no entendí el número romano que puso el número romano sea 24 24 24 sí pero el número de noviembre el número 24 de los de los tiburones no no por algún momento pensé que había cambiado la fecha y va a debutar el número 20 entiendo yo que el número de él es el número 24 si yo yo lo interpreté así en primera instancia pero después pude pensar que va a jugar el 24 de noviembre adelantando la fecha que ya habías anunciado aquí que va a debutar el 28 ante los leones si si el 28 es la fecha que 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 sabemos nosotros después de ese post tiene una foto con ron washington diciendo que lo va a extrañar si louis parra dice pero si el jugador dice que va a la agencia libre el equipo no hace oferta calificada ahora si el equipo puede firmarlo claro claro o sea si yo no te doy oferta calificada y tú dices ok soy agente libre y restricto yo te puedo volver a llamar por teléfono decirte como como si se me se me borró la memoria por cierto estás sin trabajo si bueno te quiero firmar por cuánto por dos millones pero la oferta calificada eran 20 a no no sé no si te veo no te conozco claro tienes dos millones jesús villas mil jesús ruiz villas mil dice el a otra vez este el primo de nuestro amigo edison ávila orlando gonzález dice silvino y alino pidieron cambio pero aumento de sueldo caracas si quería cambios como loco no eso es un mito hermano eso es un mito caracas podrían querer pero no hicieron una oferta no 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 eso es lo que se le dice a la gente que caracas quería pero nunca o sea dónde está la oferta de caracas caracas no salió ese es el problema no es lo que se le dice a la gente los leones del caracas nunca nunca hicieron una llamada telefónica eso te lo digo yo los leones del caracas nunca hicieron una llamada el problema es que no lo tienes que decir tú el problema de la desinformación no es que nosotros lo tenemos que decir bueno esas son cosas ya también internas eso son cosas internas también que es cosas que también nosotros nos enteramos a través de nuestras fuentes pero porque son no necesariamente los equipos tienen que decir todas sus operaciones pero los leones del caracas nunca llamaron por teléfono a las águilas del chulo a decirle mira por cierto estamos interesados en estos dos jugadores tuyos o presentar una propuesta formal esta llamada no te ofrezco a fulanito y aperensejo por eso nunca pasó aquí lo único que querían era que dos jugadores querían aumento de sueldo punto pero qué es lo que pasa con esto va negociando su sueldo punto o sea yo quiero suponte eso pasa en todos lados el vino de ali querían 20 en 25 mil dólares mensuales no les decían te doy 5000 como llegamos un ejemplo es como llegamos claro como llegamos a un punto medio yo estoy 5 mil mensual no pero yo quiero yo me merezco 25 mil y te pueden merecer 25 mil pero yo solamente tengo 5 mil dame 20 te doy 8 dame 15 te doy 12 hasta que lleguemos a un punto medio ya ya se prende una novela se prende una novela también esta área innecesaria si a veces el pelotero y el pelotero a veces no sabe ni siquiera cómo controlarlo porque eso también es error del pelotero no es que es error del equipo error del pelotero porque el pelotero lo deja entrever y lo suelta para ver por si hoy por redes sociales a través de las redes sociales la gente trata de pero que hay que meter presión hermano no hay presión porque la balanza está a favor del dueño no del pelotero pero eso es una manera las redes sociales en ese tipo de presión a veces a favor del pelo pero el pelotero la está tratando de usar y pero pero a nivel de oficina no importan las redes sociales no importa tú crees que tú crees vas a decir que las águilas del zulia no importa lo que dicen las redes sociales en serio bueno todo equipo le importa todo equipo le importa lo que dice las redes sociales pero en la negociación entre dos en la negociación entre dos de acuerdo no tiene mucha importancia en la negocia cuando se sienta a negociar yo quiero 20 tú yo te doy 5 yo quiero 15 yo te doy 12 en esa negociación ahí no importa lo que diga la gente a importa lo que diga el empleador y el y el patrono esto es una relación de empleador y patrono el empleado el empleador y empleado empleado el empleado y el patrono el empleado quiere siempre más sueldo todos queremos más sueldo todos debería por ser los empleados quieren más sueldo el patrón no decide si te da más sueldo o no y si tú no estás contento con el sueldo que te da el patrono tú tienes dos opciones o toma lo que te está dando el patrono o te vas para el carajo lo que pasa es que en el caso de los peloteros no tienen la forma de irse para el carajo porque no la tienen no existe un mecanismo porque el equipo es dueño de la ficha entonces para que el pelotero se vaya a otro equipo por sus propios medios tiene que prácticamente retirarse retirarse al béisbol y decirle al equipo me retiro incondicionalmente me retiro me retiro una carta de libertad y que el equipo tiene una carta de libertad hay pelo o sea mire hace unos años un problema tan grande con nelson por esto por por todo esto mismo porque son problemas laborales del béisbol porque todavía las relaciones laborales del béisbol en el caribe son como las de las grandes ligas antes que existiera la agencia libre o sea es de los años 50 nelson figueroa ex lanzador puertorriqueño verdad en un punto nelson figueroa se ganaba en la república dominicana 8 mil 10 mil dólares mensuales y su equipo en puerto rico en ese momento los los leones de ponce le pagaban 3 mil dólares mensuales y él vino un año y le dijo a ponce me voy y ponce le dijo no te voy a dar la carta de liberación para que te vaya a jugar en dominicana porque yo te necesito aquí no pero yo gano haya 10 mil pero yo lo que tengo son 3 mil aquí en puerto rico entonces nelson figueroa forma una campaña que dios mío que me están que me están ultrajando que me están haciendo perder y ponce decía yo te entiendo pero cómo hago yo si mi necesidad siempre la mi necesidad tiene que estar por encima de la tuya yo soy equipo y mi necesidad que tú lances para mí porque tú eres un gran lanzador mi necesidad es que tú lances y lo máximo que te puedo dar son 3 mil no te puedo dar 10 mil porque la economía de república de la liga dominicana es otra entonces se prendió un problema grandísimo donde inclusive se trataron de dar entonces el equipo dominicana le dice bueno yo de alguna manera te voy a compensar bueno como me compensa bueno dame el son figueroa y yo te voy a mandar un jugador desde allá y yo y yo le pago el sueldo y te mando dos dos importados y ya hay se prende un problema muy grande y es porque las relaciones laborales en la en los en las ligas invernales son exageradamente retrógradas y el problema principal de eso usted dirá pero porque son retrógradas porque no hay un liderazgo la verdad es que no hay un liderazgo de la confederación de representación no lo existe no hay la confederación del caribe está para unir todo y homogenizar homologar todo el tema verdad de contractual de las ligas invernales en el año 90 en algún punto en los 90 cuando estaba con el liderazgo del doctor leonardo mato berrido en la confederación del caribe en algún punto se trata los sistemas laborales de las cuatro ligas miembros miembros principales estaban un poco más alineados pero en los últimos 20 años todo eso se ha perdido entonces no hay una homologación de todo eso y ese es en la falta de liderazgo que hay desde la confederación del caribe entonces el pelotero quien quien termina pagando los los las los platos rotos lamentablemente es el pelotero ya en república no se justifica que en república dominicana hoy haya agencia libre en venezuela no y en méxico ni siquiera hay asociación de pelotero entonces no 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 a las mismas condiciones pero los cuatro ligas firman un acuerdo invernal para para el manejo de los de las relaciones con mlb no tiene sentido entonces para una sí pero para otra no como los estados federales te decía que en el tema de los de que la gente dice de de cómo se filtran las cosas en redes sociales y cómo se hace es un alboroto y cosas que se van de las manos y que pierden el control de la incluso de la lógica es la imagen de los equipos cómo queda la imagen de los equipos en el caso por ejemplo de silvino y alí en esa locura que se armó porque porque está consabido de que los leones del caracas nunca ofrecieron formalmente un cambio para los fanáticos de los leones la sugerencia quedó bien para planteada porque ellos tuvieron el interés de contar con silvino y con alí se decía mi amor en la imagen en la imagen quedó para los leones del caracas en los fanáticos de los leones del caracas quedó la sensación fanáticos y quién te importa pero no los fanáticos claro claro a lo que voy pero déjame terminar por favor en la imagen de los fanáticos de los leones del caracas quedó la sensación de que su gerencia intentó tener alí y a silvino lo cual no fue realmente así real ok pero en la imagen de los fanáticos del coño mi gerencia se movió intentó pero no pudo en la en la imagen de los fanáticos de las águilas no quedó la imagen buena en relación al caso de silvino y alí porque fue una situación mal manejada bueno una vez quizás una mentira dicha mil veces se convierte en verdad yo no diciendo que fue mentira o verdad estoy diciendo la real la como quedó la imagen la imagen positiva se la se la quedaron los leones y la negativa se la quedaron yo no yo no estoy muy de acuerdo con eso yo no estoy muy de acuerdo con eso porque es que tú no puedes como yo voy a quedar búscalo de una situación que no existió o sea todo un tema de desinformación porque era una mentira víctor las redes sociales son el diablo ustedes lo saben la desinformación sale de una de las partes para meter presión y se viraliza un brollo exactamente las redes sociales son especialistas armar de pelote y sobredimensionar las noticias correcto correcto en ese caso específico en ese caso específico es un tema todo de redes sociales o sea nadie salió del caracas lo ningún ninguna de acuerdos de lo que eso ya lo hemos dicho eso ya lo hemos dicho gritar gómez gerente deportivo gerente deportivo ni el gerente general víctor garante ninguno 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 pero quedaron bien parado en el cargo deportivo general también hay los dos ni el presidente de la unión del caracas ninguno salió públicamente a decir abiertamente ni siquiera escrito la palabra los apellidos castillo y bracho no salieron no salieron o sea eso de que de que el caracas se interesó por ellos sí es verdad eso eso es un un rumor de fanáticos no 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 es verdad esto es muy fácil esto eso es muy fácil una cosa que ellos digan unas cosas que ellos digan estamos contentos con su refuerzo con su con el refuerzo con su refuerzo en la serie de caribe cuánto cuántos peloteros no han reforzado otros equipos las águilas del sur le tuvieron miles de refuerzos yo no no nos gustaría que éste nos gusta como nos gustaría que este jugador estuviera con nosotros y lo dijeron ahí lo dijeron pero es que tú puedes decir eso de quien sea y que me desagrada que ellos estén aquí conmigo si yo lo agarré como eran bien parados estoy contento de que están aquí y quedan para decir que yo estoy negociando un cambio o sea el hecho de que haya dicho el caracas de que el caracas haya dicho públicamente inclusive que hayan dicho estoy contento porque estos jugadores están militando aquí conmigo y me ayudaron a ganar el título no quiere decir no es lo mismo de que yo estoy negociando con su equipo con su equipo es un cambio no es lo mismo no es lo mismo porque los refuerzos son parte normal del béisbol invernal que yo no estoy de acuerdo con eso precisamente esta es una de las cosas por la cual menos estoy de acuerdo con los refuerzos porque esto estoy de acuerdo en no estar de acuerdo la identidad del pelotero se confunde la identidad del pelotero hermano usted está firmado usted tiene contrato con las águilas del zulia o con llámese quien sea con los tomateros de asua usted tiene contrato con los tomateros de asua está bajo contrato hasta que nosotros queramos y usted va a jugar conmigo cuando yo te presto como refuerzo esa identidad de alguna u otra manera se puede perder porque porque de pronto sintió mejor química en el otro equipo le dieron mejor comida es que el sueldo es el mismo en el sueldo el para que sepa en el sueldo el sueldo el sueldo de un refuerzo es el mismo sueldo que tú traes pero por ejemplo por ejemplo si mañana bravo de margarita mira si mañana bravo de margarita clasifica a la final y cogen de refuerzo y cogen de refuerzo bravo de margarita que tiene la quizá la nómina más baja de venezuela y bravo de margarita coge de refuerzo a vamos a decir bravo de margarita coge de refuerzo a jaro el castro jaro el castro y jaro el castro cobra diez mil dólares en caracas y el mejor pagado de los bravos de margarita gana cinco mil los bravos de margarita tienen que pagarle a jaro el castro su mismo sueldo que traía con los leones de caracas no es que le van a pagar no es que le van a decir jaro como tú estás aquí te queremos tratar bien te vamos a pagar 15 mil no eso no existe te pagan y no no te pueden pagar más no señor te pagan el mismo sueldo eso está ya comprobado eso te lo aseguro eso está pero te pueden pagar más pero cuál es lo que pueden pagar es que los dueños no se pisan la cola entre ellos son los son socios escúchame escúchame la palabra es pueden pagarle más sí o no a allá quien quiera pagar ya ya ganas más en bonos que ganas más con los bonos hablemos obviamente porque no hablamos hablando porque estás pagando ganar dinero pagando tu sueldo pero también está ganando bonos claro pero porque ganar más dinero pero es el mismo sueldo que vas a cobrar estoy hablando de sueldo estoy hablando de dinero firmaste porque es una extensión del contrato básicamente cuando yo te cuando yo te cedo como como refuerzo es una extensión del contrato ya firmado de acuerdo no es que yo estoy firmando un contrato nuevo con nuevas claves diciendo eso yo lo he dicho que puede ganar más dinero solamente dije eso y bueno yo no te estoy diciendo la vía es más pero eso no tiene nada que ver lo que pasa que eso se dice lo que pasa es que eso es lo que hay que aclarar porque ganar más dinero no quiere decir que estás ganando más dinero porque un equipo te está tratando mejor que otro no señor simplemente se está cumpliendo el mismo contrato que tú tienes y yo voy de lara si un jugador de águilas del zulia va a jugar con cardenales de lara en refuerzo los cardenales de lara por por si por ejemplo vamos a decir caribe de anzuategui que tiene o tigres de aragua o ya no tiene dinero tigres de aragua caribe de anzuategui de dinero y que pudiera pagarle muchísimo y que de pronto puede tener un sueldo promedio mayor en nómina al de cardenales de lara si un jugador de lara refuerza a caribe caribe le va a pagar lo mismo que está estipulado en su contrato con cardenales le tiene que pagar lo mismo le tiene que pagar lo mismo le puede pagar más nunca menos pero es que no le pagan más para eso como si yo te como si yo te agarro diciendo que lo hacen pueden pueden ya más nada que eso ganas más por bonos ganas más por bonos pero no es un contrato voy a pagar más si hay un si tu sueldo ya está estipulado ya tu sueldo está estipulado hay gente que le hace hay gente que le hacen que lo importante aquí es que hay gente y hay tendencia con el tema y eso tiene que ver por eso que el tema de la no transparencia de los salarios en la en liga invernal es es donde se crean estas bolas de desinformación estas bolas de desinformación se creen es por eso por eso porque tú puedes pagar más por bonos claro que puedes ganar más por bonos pero eso eso está sujeto a que ganes eso está sujeto a ganar obviamente si yo estoy con cardenales de lara y me quedo con cardenales de lara y voy a la final con cardenales lara la semifinal y voy pasando etapas voy a ganarme los mismos bonos voy a ganarme los mismos bonos y que incluso tiene que ver con tu rendimiento estamos de acuerdo juego salvados y ganadores en fin lo que tú quieras negociar como bonos escucha una cosita que te voy a decir solamente para citar para que no digas no es que no lo dijeron nunca éste son declaraciones de juan carlos escobar presidente de los leones del caracas y digo que no estamos interesados estaría mintiendo por supuesto que tenemos interés en alí y silvino dijo escobar falta ver los planes que tiene zulia con ambos jugadores ellos fueron fundamentales para el título así que si están en la disposición del jugador y del equipo haremos el mayor esfuerzo para traerlos a leones es una palabra del presidio está bien pero eso es una respuesta diplomática diplomática escúchame lo que yo te quiero decir la la si tú eres fanático de los leones del caracas y tú escuchas a tu presidente decir estamos dispuestos haremos el mayor esfuerzo para traerlos a los leones del caracas tu sensación como fanático es coño bien ahí el presidio metiendo mano para traer a estos tipos que nos ayudaron silvino salvó el juego de ganar la cosa está haciendo esfuerzos bello hermoso no pudo no es que su león los quiso cambiar y tal pero queda esa sensación insisto de que yo hice los esfuerzos aunque ni siquiera como comprobaste no hay ni siquiera una llamada una cartica un mail un fax un buro fax lo que sea que esté la intención un blog bueno pero de esto se viven las imágenes y la percepción del blog la imagen repito del lado de los leones del caracas quedó en la intención de quererlos tener más nada con un blog blog si tú entiendes el blog lo que pasa es que en la mayoría de los fanáticos sí pero cuál es la vamos a la realidad pero que la realidad la realidad por el otro lado es el blog pero la realidad es que las águilas le ofrecieron un sueldo los tipos lo aceptaron y están jugando con el equipo esa es la realidad entonces yo no entiendo cuál es la desconexión dónde está la desconexión sobre todo en el tema de las redes sociales y la desconexión vino por el lío que armaste declaraciones de los jugadores que los jugadores el lío que armaste el lío que armaste bueno la respuesta el lío que armó el jugador los dos jugadores armaron un lío por el hecho de que ellos simplemente querían más dinero pero los mecanismos ganen más dinero no existen no existen los mecanismos para que ellos ganen más dinero y ahí es a través de esa vía no claro es que el mecanismo hay dos mecanismos para que ganen más dinero dos mecanismos hay una que llamen a su patrono y le digan quiero ganar más dinero y que el patrono diga que sí 1 y 2 y 2 que ellos tengan un mecanismo una opción dentro de la industria para ellos salirse de ese contrato y firmar con el mejor postor no existe entonces solamente tienen lo único que el único mecanismo que ellos tienen lamentablemente es el teléfono es el teléfono de su gerente general de su presidente para decirle o directamente ellos o su agente mi representado quiere ganar más dinero por esto por esto por esto por esto y yo que soy el gerente digo sí o no ya ya eso es todo eso es todo entonces no hay una cuestión de que de que ganaste más allá de que en caracas y te trataron bien de que a la coca-cola te le echaron este hielo y en el otro no de que ya te dieron empanadas y aquí te dan huevo frito eso no tienen absolutamente nada que ver a que el jugador se sintió contento con su participación no tiene que ver si tiene no no tiene nada que ver porque al final puede tener muy sentimentalmente pero al nivel pragmático no tiene nada que ver porque a nivel de negocio se acababa todo tuviera nada que ver el gerente de las águilas o directivo yo yo amaro no hubiese dicho aquí nosotros estamos haciendo esfuerzos para darle la comodidad a los muchachos de que jueguen en maracaibo y les ponemos y hacemos los sacrificios para estar con todo lo que tiene que ver pero eso es para que vayan a maracaibo a jugar en las condiciones entonces si tiene que ver que la coca-cola esté tapadita de hielo claro que sí claro que sí pero sabes que si la coca-cola no está tapada de hielo y lo que dan en coca-cola caliente igualito se la tienen que tomar porque no hay forma de que el pelotero diga yo no voy a jugar aquí porque si dices que yo no voy a jugar porque no me dan coca-cola caliente no juegas no tiene chance bueno no depende depende hay jugadores que llegan a maracaibo yo no quiero jugar en maracaibo los cambian otra vez voy a leer jugadores mira tienen cuando pasan esas cosas son no caben en el plan no no me interesa el jugador rené reyes lo cambiaste y él dijo yo no juego en maracaibo y después lo voy a cambiar y dio dos mil millones de y el bateador ambidiestro con magia en la liga también está bien pero es que a veces a veces tú consigues beneficio en los cambios porque si a mí me llega si tú me si tú si tú juegas conmigo se trabaja como esto y yo ermín chávez por rené reyes no caben en ningún lado está bien pero si tú trabajas conmigo como gerente si tú trabajas conmigo yo soy un pelote yo soy el gerente tú eres el pelotero y tú trabajas conmigo me dices cámbiame que yo no quiero jugar contigo si yo te tengo en mis planes no te cambio y te digo si no juegas conmigo no juegas con nadie y el pelotero tiene que jugar porque si no no cobra o dos o dos o dos o dos como que no ha pasado si no ya sí entonces entonces porque porque no está cambiado porque no están cambiando al y castillo y silvino es que estás para adelante y para atrás no dijiste que no hay respuesta de cambio como los cambios exacto pero si mañana viene si mañana viene un equipo y me está dando un pitcher criollo y este no quiere jugar conmigo y es problemático y me está causando problema en el clubhouse y nadie lo quiere te vas hay circunstancias no se puede generalizar lo que no se puede generalizar de que ningún de que un equipo tiene tendencia a porque no porque es imposible porque cada jugador tiene una circunstancia distinta pero fíjate que aquí mira lo que dice aquí el doctor rafa dice el bono consiste en una contratación colectiva mediante el cual un porcentaje de la taquilla se reparte entre los peloteros a discreción de la capitán del equipo y eso pasa con todos y dice cuando se hace el draft de refuerzo cada equipo deposita en la liga el contrato del jugador drafteado y se mantiene el mismo contrato la temporada regular entonces ese esa precisamente esa ese mito de que el jugador lo que pasa es que el jugador quiere tanto para jugar en playoff y le dijeron que no y por eso que no jugó a jugar eso es un mito eso es no no es ningún mito leo tú sabes que no les pagan por fuera eso es otra cosa entonces no es ningún mito están hablando de dinero ellos saben de los bonos de los que están hablando eso es otra cosa pero si yo soy eso es otra cosa porque qué pasa que hay jugador porque volvemos a los mismos problemas de la liga invernal si yo estoy en una playa porque ha pasado con jugadores si yo estoy en una playa verdad yo estoy en una playa en 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 jamaica y a mí me llama magallanes para jugar el round robin y yo tengo un contrato y yo tengo un contrato de que yo jugué con 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 lara yo jugué con lara unos jueguitos diez jueguitos y por esos diez jueguitos cobre siete mil dólares tú y si yo soy un pelotero que tiene dos millones de dólares en el banco tú crees que de la playa de pagar a sacarme de la playa entonces no pero yo te voy a pagar el mismo contrato de siete mil de siete mil dólares no me saca la playa la playa a mí tú me tienes que dar siete mil y bajo cuerda me tienes que dar siete mil más entonces si les pueden pagar más pero no legalmente por fuera estás llamando a los ilegales hermano no nos caigamos a mentiras no nos caigamos a mentiras les pueden pagar más negocian por fuera les dan todo lo que necesiten y el equipo que lo tenga para dar lo va a pagar lo dijiste en el caso de Nelson Figueroa sí eso es así no nos caigamos a mentiras si la legalidad tiene un camino y el que hizo la ley hizo la trampa sí sí escucha las palabras de silvino estoy enfocado esto lo dijo en algún momento la temporada estoy enfocado en mi temporada acá en los eeuu por ahora no quiero hablar de las águilas tengo que conversar con ellos bien y dejar muchas cosas claras cuando tú lees estas declaraciones del pitcher verdad involucrado en esta negociación y el presidente del otro equipo dice mira yo lo quiero tener yo voy a hacer todos los esfuerzos para tenerlo se arman las tormentas perfectas de los brollos y de la especulación correcto correcto que eso fue lo que pasó y eso fue lo que pasó y entonces la percepción y la imagen es distinta que pasa tienen que salir de las águilas a decir en un tono no precisamente éste no los voy a cambiar pero si nadie te ha propuesto ningún cambio porque tú tienes que decir que no lo vas a cambiar ahora explícame tú eso desde las águilas de julia asegura ayer ayer te lo voy a responder así ayer brian cashman dio unas declaraciones increíblemente nefastas de acuerdo es lo que quiere decir que eso pasa en todas las organizaciones como quedó la imagen de brian cashman mal es a lo que yo me refiero no queda la imagen de los equipos más la política de comunicaciones eso es otra cosa que haya mala política de comunicaciones si la hay si la hay lo tienen los yanquis los yanquis es que no tienes tienes que comparar porque una vez ese mismo equipo y este mismo directivo dijo nosotros somos los yanquis de venezuela bueno son los yanquis de venezuela y no fue nada de los venezuela bueno si fueron porque no porque están porque no comparen que él hicieron el mismo error hicieron eso esos son los temas complejos profundos complicados de las ligas invernales esto es y que incluso tiene reflejos de grandes ligas claro 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 que es completamente grandes ligas bueno vamos a dormir tengo sueño digo tengo hambre bueno vamos vamos cerrando vamos cerrando el programa de hoy gracias a los que se conectaron con nosotros durante el día gracias por darle me gusta gracias por suscribirse al canal y activar las notificaciones quédense con nosotros durante todo el día a través de diamante 23 oficial que tenemos estamos pendientes de las últimas noticias alrededor del béisbol también diamante 23 puntocom y mañana nos vemos aquí a la misma hora en vamos al punto a través de canal club 11 11 en youtube chau chau vamos al punto en diamante 23 es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático vamos al punto en diamante 23 es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático y